Está bien, Levent. Dime quién eres en realidad. Primero cálmate. Necesitas estar... ¡No quiero calmarme, maldito! ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi madre? Dime quién eres. Vaya, señor. Hablarás ahora. Vas a decirme qué es lo que tratas de hacer. Hiciste que mi padre enloqueciera. Ali, por favor, siéntate. Por favor, cálmate. ¡Ya dime por qué estás siguiéndonos! Ali, vete de aquí. Vete de aquí ahora. Vete de aquí. Ah, bueno. Como ya estamos todos aquí, ahora tú puedes hablar. Yo te escucho. ¿Quieres decírselo a tu hijo? ¡Ya díganlo! ¿Cuál es tu problema conmigo? ¿Para qué me quieres? ¿Qué sucede? ¡Quiero que me expliquen qué sucede! Ali. ¿Tú? ¿Tú? Ali, tú eres mi hijo. Ali, tú eres mi hijo ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Esa es la verdad Esta no es la verdad Papá, ¿de qué está hablando? Di algo, papá, no te quedes callado Dime que es mentira Tú eres mi padre, ¿verdad? ¿Verdad que tú eres mi padre? Ali, tu padre no soy yo ¿Verdad que tú eres mi padre? 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 Ali, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Ali, me estás preocupando. ¡Ali! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! No debió pasar así. ¿De qué hablan? ¿Y cómo debió ser? Ahora ya veo por qué nunca me amaste. Yo no lo sabía. Pero lo sentiste. ¿Sabías que yo era un bastardo, verdad? ¿Qué estás diciendo, Ali? Acabo de saber quién es mi padre. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No sé. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pero esto es bueno. Finalmente me enteré de que no soy el hijo de un hombre como tú. Cuida lo que dices. ¿Y qué pasará si no lo hago? Cuida lo que dices. ¿Qué pasará si no lo hago? ¡Ali, no lo hagas! ¡Ali, por favor! ¡Ali, ven! ¡Suscríbete! ¡Qué bueno que hiciste! No lo veas. ¡Regresa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Apresúrate y trae el auto! ¡Celín, está bien! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡Rápido al hospital! ¡Rápido! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Vamos, Celín! ¡Entra primero! ¡Sube tú! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Vamos, Celín! ¡Apú, Celín! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apú! ¡Ahluq! Levent, tu hijo golpeó la ventana de un auto. Lo estoy llevando al hospital. Levent. Cevilay, Cevilay, ¿dónde estás, Ali? ¿Qué le pasó a Ali? Ali se enteró de todo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Él se estaba volviendo loco, tuve que decirle. Después golpeó una ventana. Haluk lo lleva al hospital, voy a alcanzarlos ahora mismo. Voy de inmediato al hospital. Voy de inmediato al hospital.